Los hermanos llenan muy bien los territorios, es algo muy destacado de los publicadores de la congregación Figueroa. Que nuestros hermanos mexicanos aprendan que es así. Bajo, no en casa. Y dos, seis, tres. Así que si ellos lo hacen, con la situación que tienen aquí en Cuba, debemos de tener el ejemplo de los hermanos cubanos, ahí estamos. Van a predicar y hay tiempo para darles. Apartamento tres.